La Junta de Gobierno local también ha aprobado cinco nuevas licencias, tres de ellas para villas de lujo, por un importe de 2,5 millones de euros y las otras dos restantes de calificación ambiental para nuevos negocios que abren sus puertas en la ciudad. Así lo ha dado a conocer el portavoz municipal, quien ha reseñado la importancia que tiene en ambos casos de ser una prueba constante del dinamismo de la ciudad, desde diferentes ámbitos, lo que nos convierte en la principal potencia turística del sur de Europa. Buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia a esta rueda de prensa, como cada lunes, su rueda de prensa de Junta de Gobierno local, para contarles los asuntos más importantes que se han tratado en la Junta de Gobierno actual. Me acompaña hoy mi compañero, el Teniente Alcalde Delegado de Personal, Emergencia y Seguridad, José Eduardo Díaz, pues para que les traslade también la parte, quizá, en nuestra opinión más importante de la Junta de Gobierno local hoy, que tiene que ver con esa apuesta del ayuntamiento con la seguridad en sus distintos ámbitos, en sus distintas vertientes, también como elemento principal tanto para los ciudadanos de Marbella como para aquellos que nos visitan. Decirles que, por comentarles algunos de los asuntos más cotidianos y que venimos dándole también cuenta habitualmente en la rueda de prensa, en esta rueda de prensa hemos aprobado una serie de licencias, en concreto cinco licencias, dos de ellas son calificaciones ambientales, son nuevos negocios que abren sus puertas en nuestro municipio. Les tengo que decir que es bastante alentador el hecho de que prácticamente en cada Junta de Gobierno local pues estén llegando informes propuestas de resoluciones para calificación ambiental, que es lo que antes llamábamos la licencia de apertura. Es habitual que se estén abriendo nuevos negocios continuamente y eso es una prueba del dinamismo que está adoptando en esta situación en la cual vamos dejando atrás la pandemia, que está adoptando el giro comercial de Marbella, que en definitiva es el giro turístico, como ustedes bien saben. Y decirles también que hay hasta tres licencias para villas de lujo, en concreto por un importe de dos millones y medio de euros, que también se han traído hasta Junta de Gobierno local y de la misma forma que desde el ámbito de los servicios del sector terciario cada vez tenemos mayor número de licencias de apertura, de una forma constante, pues también de una forma constante estamos viendo cómo hay inversiones inmobiliarias que en definitiva son las que acreditan que a esta ciudad vienen los clientes que luego utilizan este sector servicios para convertirnos en lo que somos, que es la principal potencia turística del sur de Europa. Yo no me voy a extender más y le voy a ceder la palabra a mi compañero José Eduardo Díaz para que nos ilustre sobre un tema que también tiene que ver con uno de los motivos principales por los cuales somos no solo un destino maravilloso en muchos ámbitos, sino también un destino sumamente seguro, un destino pues muy recomendable a efectos también de seguridad y de gestión de emergencia. Hoy se han aprobado las bases y la convocatoria de diez plazas de cabo y una de sargento para el cuerpo de bomberos mediante promoción interna y que dará luz verde próximamente, previsiblemente, este mismo mes a otra docena de acceso libre a través de la oferta pública de empleo. Así lo ha anunciado hoy el concejal de personal y seguridad José Eduardo Díaz tras la celebración de la Junta de Gobierno local, donde se ha dado cuenta de este asunto y ha señalado que la plantilla del servicio de extinción de incendios se encuentra actualmente en torno a los 70 efectivos. El Edil, que ha estado acompañado por el portavoz del Ejecutivo local, Félix Romero, ha indicado que el objetivo de estos nuevos procesos es llegar a los 80 agentes, al tiempo que ha resaltado que una de las grandes apuestas de este equipo de Gobierno es complementar todos los cuadros pendientes tanto en policía como en bomberos. Muchas gracias, Félix. Muy bien. Hoy hemos tenido ocasión en la Junta de Gobierno local de dar cuenta de dos cuestiones que son claves para nosotros, como es seguir impulsando la promoción interna. En este caso, hace una semana o dos, no recuerdo bien, tuvimos la oportunidad de anunciar la promoción interna de policía local, pues ahora hemos dado cuenta de la promoción interna del cuerpo de bomberos. En concreto, es una plaza de sargentos del servicio de extinción de incendios, que pertenece a la escala de la Administración especial y su escala de servicios especiales, tanto en extinción de incendios, al momento su grupo C1 en promoción interna. Y diez plazas de cabo del servicio de extinción de incendios, también en el turno de promoción interna en las mismas circunstancias. Estamos hablando de una de las grandes apuestas de este equipo de Gobierno, que es completar todos los cuadros pendientes, tanto en policía local como en bomberos. Y suponen, pues, cómo no, pues un refuerzo fundamental, al cual se van a unir las doce plazas de bomberos de oferta pública, que saldrán también durante este mes de febrero, aprobadas en juntas de Gobierno. Y que, con ello, completaremos la plantilla, llegando o pudiendo alcanzar los ochenta bomberos, dentro de todo lo que es la plantilla municipal, completando toda la escala de bomberos. Decirles que ya quince se incorporaron en el pasado año, además no han permitido por primera vez el poder contar con un refuerzo extraordinario durante este verano, al tener completa la escala básica de nuestro bombero. Y ahí a los hechos y a los resultados me remito el buen trabajo que han realizado durante este verano. Tanto la plaza de Sargento como las diez plazas de Cabo vienen a cubrir fundamentalmente lo que son jubilaciones del personal que llevaba años sin cubrirse. Son especialmente importantes las diez plazas de Cabo, ya que nos van a liberar diez plazas de bomberos. Con lo cual, la fuerza pública del año que viene será la de los bomberos que se nos jubilen en el presente año más estas diez plazas. O sea, tenemos garantizado cada año un mínimo entre diez y doce plazas de bomberos que podremos ir convocando para ir refrescando, reforzando y siempre teniendo y manteniendo al máximo de cubiertas nuestras plantillas municipales. Estos procesos, además, por lo largos que son, es importante que sean constantes en el tiempo. La Escuela de Seguridad Pública Municipal va a tener un arduo trabajo. En la ocasión anterior fueron en torno a mil también los candidatos que se presentaron para esas quince plazas y estamos seguros que en esta ocasión serán también muchos candidatos y candidatas a bomberos los que se van a presentar. Así que, a anunciarle la promoción interna, un sargento diez Cabo y la próxima aprobación de doce plazas de oferta en la oferta pública de empleo de bomberos de la ciudad de Marbella. Una, sobre el local que se ha servido a la Asociación Empresarial de Mujeres, Málaga, en San Pedro. La pregunta va dirigida porque la opción sanpedreña se ha quejado de que esto no es posible porque es una parcela afectada carretera, parques y jardines y por tanto no puede estarse ese local ahí. Y además porque ellos, Cultura le habían ofrecido ese local para un punto de encuentro de la juventud y no se cumplió. Saber si ese terreno sigue afectado a los parques y jardines o no. Y la segunda pregunta, sobre la elección de Marbella como segundo punto turístico, en un primer momento la alcaldesa habló de los criterios del voto y que una vez que se llegase a la selección final, se conocerían los otros criterios. ¿Cuáles son esos otros criterios? Bueno, empiezo por el final. No le puedo responder, realmente no le puedo responder en el fondo a ninguna de las dos preguntas, pero sí le puedo dar algo, soy muy sincero, pero sí le puedo dar algo de información sobre ambas preguntas, que es lo que yo creo que debo de hacer, siendo honesto también con usted. En primer lugar, no tenemos conocimiento de cuáles son los criterios que han llevado a esta publicación, a esta entidad en definitiva, a colocarnos en el segundo lugar en total. No lo sabemos. Supongo que cuando se publiquen los datos concretos y quizá se plasme cómo se ha hecho esa selección, pues probablemente tengamos más información. Yo sí le tengo que decir dos cosas al respecto. La primera, que yo no tengo ninguna duda respecto de que nosotros somos el lugar más atractivo, el número uno, por delante de Lluviana y de cualquier otra que se pueda poner. Yo invitaría a cualquiera de los que han decidido que el número uno sea Lluviana, que se vaya ahora a tomarse una cervecita a cualquier terraza allí, a ver si se está igual de bien que aquí. Yo creo que tenemos un sitio que es maravilloso, que está muy bien que sea reconocido por una entidad en definitiva que nos va a dar un elemento promocional importante, por si había alguien que no sabía que este sitio era maravilloso, pues para que lo supiera y para que pudiese disfrutar como nosotros disfrutamos a diario de él. Y en cualquier caso, los criterios concretos, pues me imagino que algún día se tienen que publicar, se publicarán y los conoceremos. Pero para nosotros es por ahora un orgullo muy grande el haber sido el número dos en esa publicación y tenemos la sensación de que igual, además, podríamos haber sido sin ningún tipo de problema el número uno. Marbella calienta motores para la Qualifier de la Copa Davis, que se jugará en la ciudad los días 4 y 5 de marzo con los primeros entrenamientos de los jóvenes deportistas locales que participarán, como recogebrotas, en la eliminatoria. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha visitado hoy en el polideportivo Paco Cantos a los seleccionados que se prepararon para el evento de manos del profesor de las escuelas deportivas de tenis, Iván González, y la regidora ha destacado que es una gran oportunidad para formar parte de una competición deportiva de este nivel y poder conocer de cerca a las grandes tenistas. Y ha recordado que uno de los objetivos que nos marcamos siempre, como ya hicimos en otras citas del 2009 y el 2018, es que haya una gran implicación y que toda la ciudad se implique en su celebración. Ha trasladado al polideportivo a las instalaciones del Paco Cantos con motivo del primer entrenamiento de los posibles recogepelotas de la eliminatoria contra Rumanía de la Copa y Davis, que se va a disputar en Marbella los días 4 y 5 de marzo. Nos encontramos con la alcaldesa Ángeles Muñoz y con él, que va a ser el responsable y el profesor, Iván González. La alcaldesa ha venido a visitarle a los chicos, a darle ánimos. Bueno, y agradecerle esa labor y esa oportunidad que van a tener, porque hay que destacar que todos ellos participan y están en las escuelas municipales, tanto en Marbella como en San Pedro. Iván es uno de esos profesores que anima y que yo creo que implantan los valores que están en torno al tenis. Hombre, y para ellos es una gran oportunidad. Y nosotros también hemos querido que nuestros chicos participen en lo que es una estupenda eliminatoria a nivel deportivo, a nivel de promoción y para ellos una oportunidad de ver a esos grandes tenistas de cerca y además ser partícipes de esta eliminatoria de la Copa Davis. Dentro de lo que ha sido el objetivo del propio ayuntamiento, siempre nos hemos marcado que hubiera una gran participación, sobre todo de los que forman desde Marbella parte de todo el sector del tenis. Lo hicimos en el 2009, también en el 2018. Estoy convencida de que en esta eliminatoria, en las otras ganamos, estoy convencida de que en esta también vamos a ganar, porque Marbella se ha convertido en un lugar donde la Copa Davis se fija por la buena organización, por todo el entorno que rodea a una eliminatoria, que tiene mucha proyección y que solamente en horas de televisión, como vosotros sabéis, supone un esfuerzo importante y necesitan tener una seguridad y que mejor que los que estén en la pista y los que estén enfocando a todas horas sean nuestros chicos. Así que muchas gracias y sobre todo agradecer el trabajo y el esfuerzo que desde las propias escuelas de tenis hacen los manitores. Iván, yo creo que es un gran reflejo de lo que tienen que hacer valores en torno al tenis y aquí tenemos una prueba estupenda de Marbella y de San Pedro. Exactamente, ahora mismo lo vamos a ver, ¿verdad Iván? Porque has empezado con una pequeña charla introductoria, ¿no? Sí, hoy hemos empezado con una charla para que los chicos sepan más o menos las normas que tienen, cómo colocarse, cómo lanzar bolas, dónde ponerse, que pasen ese nervio que tienen de ver que van a estar ahí presentes y bueno, poquito a poco lo van a hacer geniales porque saben mucho de tenis y están todos capacitados para eso. Bueno, y como comentábamos que además va a ser una oportunidad para ellos de vivir en primera persona lo que es esa competición a nivel internacional, ¿no? Sí, pues todo un lujo de que vengan las primeras espadas del tenis español aquí a Marbella y que los chicos de la escuela municipal y de Marbella-San Pedro estén bien representados por estos chicos, pues todo un lujo y un espectáculo que ellos desde dentro aporten ese granito de arena. ¿Cuáles son los requisitos básicos que tú les transmites a ellos para ese momento, no? Pues yo que disfruten, que se lo pasen bien. No hay más secreto que que se lo pasen bien, pues que disfruten, que estén ahí, que lo hagan con ganas y con ilusión y ya todo eso ya sale solo. Y a mi última pregunta, ¿en qué se va a basar el día de hoy, aparte de esta charla que les has transmitido, primera introductoria? Pues sí, más que nada en que se conozcan todos, porque muchos son de Marbella, otros son de San Pedro, son grupos distintos de la escuela, porque la escuela tiene clases desde el lunes hasta los sábados. Entonces hay muchos chicos que no se conocen. Entonces, pues más que nada hoy es convivencia, que se conozcan, que se lo pasen bien, que nos riemos un ratito y sobre todo eso, pues que disfruten. Pues nada, vamos a hablar con ellos ahora, a ver qué piensan ellos y muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Y seguimos con el deporte porque en el Club de Pádel Bellamar, el concejal de Deportes Manolo Cardeña asiste a la entrega de la placa conmemorativa del memorial Miguel Martínez. ¡Gracias! 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 ¿Por este torneo? Bueno, yo creo que homenajearon un compañero que ya no está con nosotros, como Luis Martínez, Que, bueno, que es un... fue una persona que, pues, muy querida en la ciudad y con su trayectoria en el ayuntamiento. Y la verdad, bueno, que junto con Dolores, su viuda, pues hemos querido, ha querido el Club de Pádel Bellamar, pues, hacer este torneo homenaje en memoria de ella, de él, mejor dicho. Y la verdad es que, bueno, que el pádel también era una afición de las que él tenía. Me apoyó también en la creación de este nuevo club, aquí en el corazón de Marbella. Y la verdad que, bueno, que también el deporte también se tiene que unir para estas causas e intentar, pues, participar de estas circunstancias. Y recordarlo con una cosa que le gustaba mucho a él, que es un torneo de pádel, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Que sus amigos le han querido hacer a una persona, que como sabéis, nuestro querido Miguel, el jefe inspector de industria, que, desgraciadamente, pues hace, va a hacer ahora un año. Nos dejó cuestiones que hay que asumir, aunque cueste tanto hacerlo y la verdad es que queríamos estar con toda su familia, el poder recordarlo, el que estuviera tan orgulloso de saber que el hueco que ha dejado en el ayuntamiento como servidor público, un funcionario después de tantos años, al cual se le tiene mucho, mucho aprecio, mucho cariño. Y yo creo que hoy, es lo que decíamos, él va a estar muy orgulloso, muy contento de poder celebrarlo aquí con todos sus amigos, con su familia. Bueno, Dolores, no sé si quiere transmitir algo de lo que siente, entendemos que es un momento, un día emotivo, ¿no? Es muy difícil, pero él estaría muy, muy orgulloso. Él lo daba todo por Marbella y está súper, súper feliz. Y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, lo único que tengo que decir es que no puedo decir más nada. Y por la tarde a las ocho tuvimos en el Teatro Ciudad de Marbella la compañía de teatro del barrio, que puso en escena la obra Los que hablan. Vamos a tener hoy esa obra Los que hablan. Los que hablan, sí, es una obra de teatro que está empezando a hacer gira por España y, bueno, que hemos creído que era importante que viniera a Marbella, porque es una comedia que está teniendo mucho éxito desde que se estrenó en el Teatro de la Abadilla en Madrid y nos pareció que reunía las características que nosotros exigimos a toda la programación que elegimos, que es la calidad y, bueno, luego la variedad entre todas las propuestas. Son actores muy conocidos y reconocidos también. Y, bueno, yo espero que todos salgamos contentos de la obra. Muchas gracias, Carmen. A vosotros. No, de momento... No. Sin embargo... No, ya, ya, ya. No, no sé cómo... Cómo... Aquí, con todo el... Con toda la... Con todo el... Instante. ¿No? Joder, qué enorme. Que bueno. Qué delicioso. Qué bueno. Qué delicioso. Qué enorme. Enorme. ¡Qué enorme! ¿Podríamos decir no sé qué hacer? No sé qué hacer. ¿Podríamos? ¿Pero no es verdad? No. No es verdad. Sí, sería ser. Bueno, eso tampoco es verdad. Podríamos... 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 Podríamos decir... Eh... 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 ¿Sí? Sí. Sí. ¿También? Cuando... El otro día... Por ejemplo... Por ejemplo... Ayer... Últimamente... Bueno, 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 bueno... Son buenísimas, ¿eh? No, no, si con estas... Se hacen... Se empiezan... ¿Sabes qué? ¿Qué? Genial... Me encanta... Me encanta... Por cierto... Por cierto... Por cierto... Por cierto... Por cierto, sí. Por cierto, sí. También el otro día. El otro día, por cierto. Por cierto, el otro día, ayer. Últimamente. Y en San Pedro Alcántara ha tenido lugar este fin de semana, concretamente este domingo, la 24-24 edición de Dual Lone de Marbella. Se ha batido el récord de participaciones. Una prueba con más de 800 inscripciones. Dentro y a mi derecha está el carril. Hay unos conos pegados a la valla, al campo. Sigo hasta el final, giro y ya entro en mi carril donde está mi bicicleta. Cojo, dejo la bici, me quito el casco y tiro hacia el fondo, hacia el final, por donde hemos salido con la bicicleta, giro hacia la derecha. Ahí va a haber un oficial, no hay problema ninguno. Giro y me subo en la acera. Y ya salgo a la carrera a pie. De acuerdo, ¿no? Todo el mundo. Claro, salgo a la carrera a pie y hacia la derecha. La salida masculina dos minutos después de las niñas. Dualeta a sus puestos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Marbella, José Bernal, junto a la Secretaria General de Formación a nivel local, Blanca Fernández y otros miembros del PSOE, han participado hoy en el inicio de la campaña Enamorados de Marbella y San Pedro, por la que a lo largo de esta semana se repetirán en total de 10.000 claveles. Se trata de una campaña de acercamiento a los barrios y a los vecinos y vecinas de Marbella y San Pedro Alcántara, que tiene como finalidad, tal y como ha explicado el propio Bernal, acercarnos a la gente, escucharles y atender sus demandas y peticiones a través de un mensaje amable. Blanca Fernández ha avanzado que esta campaña es una de las muchas que se pondrán en marcha a partir de ahora y que tendrán como fechas más inmediatas el 28 de febrero. Día de Andalucía y el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Desde estos meses, años de pandemia, a retomar las campañas y los hábitos que son usuales de nosotros del PSOE de Marbella, retomando esta campaña que siempre hemos realizado durante el mes de febrero de enamorados de Marbella y enamorados de los barrios y que este año también se traduce un poco en la Marbella que tú quieres. Con esto damos el pistoletazo de salida, pues como decimos, a esos actos que llevamos a cabo tradicionalmente, actos de calle y que consisten en encontrarnos con los ciudadanos y las ciudadanas de Marbella para darles a conocer nuestro proyecto y también para que ellos nos hagan llegar a nosotros sus inquietudes y sus problemáticas en que podemos desde el Partido Socialista ayudarle puesto que nosotros somos un partido con vocación de servicio público y con vocación de ayudar precisamente a los ciudadanos y las ciudadanas de Marbella y a las personas que además más lo necesitan. Así que bueno, esta es una campaña que como veis es bastante bonita coincidiendo con el Día de los Enamorados que a nosotros la verdad que siempre nos da bastantes satisfacciones porque nos produce un encuentro muy amable con los ciudadanos y con las ciudadanas de Marbella. Así que ahora Pepe Bernal os va a detallar un poquito más esta campaña e incluso otras más que vamos a llevar a cabo en los próximos meses. Muchas gracias Blanca. Bueno, en primer lugar daros las gracias a los medios de comunicación por asistir a esta convocatoria que hacemos en el inicio del baratillo y que hacemos todos los años. Esta es la campaña como muy bien ha explicado Blanca de Enamorados de Marbella, Enamorados de San Pedro, Enamorados de los barrios donde nosotros aprovechando que el 14 de febrero pues seguimos estando en contacto directo con los vecinos y con las vecinas de Marbella y de San Pedro Alcántara. Entregamos un clavel pero sobre todo escuchamos a los vecinos, escuchamos las propuestas, escuchamos las demandas, escuchamos también lo que ellos nos quieren trasladar en un momento como este que aunque estamos poco a poco saliendo de la crisis hay miles de familias en esta ciudad que lo siguen pasando mal y que nos están diciendo que se ven desasistidos principalmente por el Ayuntamiento de Marbella. Ayudas hacia los autónomos, ayudas para las pymes, ayudas para las empresas familiares no han llegado por parte del Ayuntamiento de Marbella. Lo comparan con municipios que son colindantes nuestro como Mijas que casi ha entregado cerca de 30 millones de euros en ayudas cuando ven que una ciudad como Marbella que nuevamente se está endeudando no ha ayudado al sector comercial pero también nos lo dice desde el ámbito personal y familiar. Nosotros planteamos que con el dinero que llegaba del Gobierno de España, con esa cantidad de millones de euros que están llegando al Ayuntamiento de Marbella desde el Gobierno de España se pusieran en marcha planes de empleo. Planes de empleo que el Ayuntamiento de Marbella no quiere que salgan adelante, no los quiere poner a funcionar. Piensan que gastarse el dinero en rotonda o gastarse el dinero en obras que no van a ninguna parte o lo que es peor, gastarse el dinero en propaganda, en publicidad, es mucho más rentable que invertir ese dinero en aquello que peor lo están pasando. Pedimos planes de empleo, pedimos ayudas a los autónomos, pedimos también que las políticas sociales estén más presentes en estos momentos de mayor dificultad. Y si lo pedimos nosotros es porque nos lo trasladan los vecinos y las vecinas. Y en eso consiste esta campaña, en que nosotros tengamos un gesto con los marbelleros y los sanpedreños pero también escucharlo. Nos gusta escuchar a las personas, a los vecinos, a los ciudadanos y trasladar en el Pleno lo que ellos nos proponen. Cuando llegan las preguntas del Pleno, y eso lo conocéis todos, prácticamente casi la totalidad de las preguntas que nosotros hacemos en el Pleno son preguntas de la ciudadanía. Bien porque nos lo hacen directamente, viene porque viene a nuestra sede y lo plantean para que nosotros la hagamos, o bien vía internet, por la página web o por las redes sociales nos piden que podamos preguntar o proponer cuestiones que ellos no se les resuelven simplemente porque el Ayuntamiento de Marbella les cierra las puertas y ni siquiera les atiende a los ciudadanos. Nosotros estamos para escucharlo y nosotros también estamos para intentar llevar propuestas de mejora en la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Marbella y San Pedro de Alcántara en cada uno de los Plenos. Y en eso consiste esta campaña, donde además seguimos estando apegados a la calle. Estamos apegados en el día de hoy pero lo vamos a estar el 28 de febrero porque vamos a llevar a cabo, como hemos hecho todos los años, los actos en honor y reconocimiento del día de Andalucía del 28 de febrero. Volveremos a invitar a los vecinos para que compartan ese extraordinario día con nosotros. Le pediremos al Ayuntamiento que lo celebre como se celebraba cuando el gobierno era del Partido Socialista y estaba yo de alcalde, que lo recuperamos. Creemos que la identidad de Andalucía con Marbella es importante. Llegará el 8 de marzo y aunque nosotros siempre tenemos presente la lucha por la igualdad de las mujeres y de los hombres todos los días del año, ese 8 de marzo especialmente en Marbella y en San Pedro de Alcántara, sabéis que tenemos una especial atención para aquellas mujeres anónimas que han hecho su vida en el ámbito privado, que no han sido reconocidas públicamente pero que gracias a ellos Marbella y San Pedro es lo que es actualmente. Gracias a ella nosotros en ese reconocimiento le llevamos a cabo el acto del 8 de marzo y como ese vamos a seguir la maquinaria para estar pegados en la calle. Mientras Ángeles Muñoz y el Partido Popular la campaña la hace en las televisiones, en los periódicos y en las radios, pagada con el dinero de todos y de todas, nosotros las campañas las hacemos en la calle porque lo que nos enriquece es escuchar a las personas y los que nos asegura que llevemos el mejor proyecto posible a las próximas elecciones es porque los proyectos nos los terminan contando los marbelleros y los sanpedreños. Y ahora pues vamos a seguir dando flores que es lo que hacemos los socialistas y bueno ya estáis invitados a que nos acompañéis. Buenos días, hay que estar en la calle otra vez. Vale, le da mucho dinero. Es que se lo lleven para acá. ¿Todo bien? Estamos acordando el día de los enanos. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por ver el video.